¡Ay, qué delicia seguir compartiendo con Paola Turbay esta mañana aquí en Bravísimo! Hemos hablado de todo un poquito, ¿no? Familia, trabajo, se nos queda pendiente un temita musical. Sí, cuando lo volvamos a encontrar, Paola, qué buen video. ¡Qué bella está haciendo ese video! ¡No! ¡Ay, divino! ¡No, divino! ¿Se divirtieron haciendo el video? Es que yo paso bueno haciendo cualquier cosa. Es difícil que yo me divierta. En un trasteo pasa bueno. No, ¿sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta que yo, mi criterio de selección a la hora de escoger las cosas es, pues, ¿me hace feliz o no? Si no me hace feliz, chao, no me le pido. Dos gigantes, Marc Anthony y Carlos Vives. Ahí más adelantico está Paola. ¿Dónde lo hicieron, Paola? Lo hicimos en Miami, en una estación de tren, donde están todos los bajones antiguos que ya no están trabajando, que los tienen ahí restaurados en perfecticos. Háganme cuenta del equivalente a la estación central del Tren de la Sabana, que es divino de acá de Bogotá, me encanta. Y bueno, nada, eso es un lugar solitario, pero que lo recrearon, lo armaron y nos disfrazaron de época, nos vistieron y pasamos buenísimo. Pero duramos como 24 horas filmando el video, era el único día que podían ellos dos al mismo tiempo y yo. Nuestras agendas están muy ocupadas. Era por la época de los, creo que los billboarders, los centros, no sé cuáles, los premios. Y al día siguiente, nos hicimos a un lado, el otro para el otro y bueno. Dos galanes luchando ahí por tu amor. ¿Qué tal es Marc Anthony? Mira, Marc Anthony es sensacional. Yo no pensé que para ser tan adorado. Yo pensé que iba a ser medio, pues medio introvertido, pero qué persona tan amable, tan generosa, con su tiempo, con... Una persona me ha dicho como trabajar con Carlos, que Carlos pues es el ángel, de los ángeles. Y terminan de fiesta, ¿no? Terminan ahí bailando, terminan de fiesta. ¿A ti te gusta la fiesta, Paola? Me encanta, es que la vida debe ser una fiesta. Pero tu fiesta ideal, ¿cuál es? Que tenga qué música, muchos amigos, pocos amigos. Pocos amigos. Bueno, y así sea en un lugar con mucha gente, uno siempre termina juntándose con los suyos, en donde uno pueda bailar, hacer, cantar, reírse. ¿Qué suena? ¿Qué suena de tu fiesta? Suena de todo, mira, suena lo que tú quieras, porque eso generalmente arranca con música muy deep house, bueno, música muy así instrumental, pero no con voces, pues, o con, ¿cómo se llama eso? Bueno, con cantos, pues, con gente cantándonos, muy instrumental y muy, pues, lo que tengo, muy deep house. Y en la medida que va avanzando la noche, eso termina transformándose en lo que quieran. Y termina uno con salsa, champeta, vallenato, casi siempre termina uno con vallenato. Sí, he tenido la suerte de estar en el cumpleaños de Franklin, que estaba ella, y no había pareja, bueno, había parejas, pero tú querías bailar con la escoba, ¿no? En un momento determinado, o se cayó un vaso y te pusiste... No, es que se, 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 oye, yo no sé por qué yo siempre termino con la escoba. No, yo sí sé por qué, porque es que la gente no es capaz de limpiar, la gente ve de una basura, no la recoge, la gente ve que hay agua, no piensan que alguien se puede matar. Ella recoge, ¿eh? Entonces yo siempre termino con el trapero, la escoba, limpiando, no, había que, era el trapero, había que trapear, estaba muy sucio, entonces alguien se iba a matar. Y a Franklin le da una ira que yo coja esas cosas, o que me agache, o que me arrodille, a él le parece lo peor, le parece que usted dejo de ser una digna reina. Y yo no tengo ningún problema. Podemos durar tres días perfectamente hablando con Paola Turbay, pero tenemos que hablar de un tema muy importante, porque lo sí vamos a agendar con un festival de cine. ¿Estás al frente de este proyecto tan bonito? Indivo. Pues al frente, detrás, al lado izquierdo, a la derecha, sí, Indivo, que es la primera versión del festival. El año pasado lo lanzamos en septiembre, fue tan grande el lanzamiento que la gente piensa que esa fue la primera versión. Esta será la primera versión, serán diez días de festival, nos vamos a tomar la ciudad, vamos a estar en parques, en el Parque del Chicó, vamos a estar en Timisa, que es un parque que queda en Kennedy, que es espectacular. Vamos a estar en Ciudad Bolívar, en teatros vamos a estar en la cinemática distrital, por aquí de la vuelta, vamos a estar en, bueno, teatros que son reconocidos por ser cine independiente, que son Cine Colombia venía a Chile, un teatro en el Andino, vamos a tener Cinemanía, Cine Tonalá, Cinema Paraíso, y bueno, vamos a tener... ¿Cuántas películas? Más de 90, ¿no? Son más de 90 películas, son 95, 96 películas, además vienen con directores, hay 15 directores que vienen, vienen muchos personajes a dictar charlas, vamos a tener una parte académica supremamente fuerte, hicimos alianza con la Universidad Nacional, con la Javeriana, con la Tadeo, entonces ahí vamos a estar dictando charlas. ¿Recordamos fechas y la página web para meternos? Sí, se tiene que meter, es súper importante, porque hay muchísima información, que obviamente aquí no se las puedo dar, es www.indibo.co, indibo es I-N-D-I-E-B-O, se lee indievo, pero se dice indibo.co, las redes sociales son arroba indibogotá, ahí estamos, bueno, ah, tienen que estar súper pendientes, porque tenemos unas oportunidades increíbles, en el Centro Comercial Avenida Chile, va a ser nuestra sede principal, y vamos a tener un kiosco de venta de boletería divina, nos vamos a tomar en el Centro Comercial, vamos a tener sala de prensa, de todo, y en la pre-venta, una semana antes, va a haber unos descuentos muy especiales, gracias a una tarjeta de crédito, ¿puedo mencionar quién? Claro, Visa, Visa le va a dar un descuento muy especial a sus usuarios. Lo dijo Paola. Sí, fue ella, no yo, me estáis dando aquí con los comerciales. Pero la cosa es que estén muy pendientes de un hashtag VisaMil, porque los tiquetes serán a mil, a mil, no, porque es que eso no es publicidad. Ah, no, tranquila, que va a aparecer en pantalla por acá abajo. ¿La entrada a cine a mil pesos? A mil, a mil, a mil. Del 16 de julio al 26 de julio. Pero eso solo, solo, un número de boletas, casi que la mitad de la boletería. Y además de eso, bueno, será durante la pre-venta y ya después, bueno, cuando estemos vendiendo. Pero ahí en Avenida Chile, en donde está el kiosco, ahí en el Centro Comercial, ahí tienen que estar muy pendientes porque, me he hecho de una, lo voy a decir. Pendientes, hashtag VisaMil, porque las primeras mil boletas serán a mil pesos, pero tienen que usar su tarjeta Visa. www.indibo.com.co, del 16 al 26 de julio, apoyamos el cine independiente. Y todo el motor de todo esto es aquí la señorita Paola Torval. Ay, ¿pero puedo hablar más? Sí, si quieres, mira las palomas, qué bonitas. No es tuyo, Paola. Mira, mira, hay otra cosa súper importante. Imagínense que, bueno, esto es a punta de alianzas y nosotros logramos con el Ministerio de las TIC y con Colciencias poner en el Monumento de los Héroes una instalación de locos y vamos a traer todo lo que tiene que ver con innovación y tecnología. Esas son unas instalaciones que hicieron este año en Sundance, en Tribeca, fue la locura. Y hay seis instalaciones que vienen de Francia, de Canadá, de Estados Unidos, a nuestro festival a presentarle a la gente lo que está sucediendo en términos de innovación. Vienen pioneros de pioneros y de ahí algunos personajes que van a dictar charlas en la parte de conferencias que tenemos. Paola, no te puedes ir con las manos vacías, pero nos has dejado una sonrisa, breja, breja. Regalitos, ¿qué será? ¿Qué será? Rompe el papel y ábrelo. Que lo rompa. Yo soy malísima cuando yo entrego regalos y la gente como que se demora. Es un tema de tiempo. Yo te lo abro. Es un tema de tiempo, Paola. Porque yo me emociono. Ay, qué... Bueno, es una mochilita divina. Pequeñita. Muchas gracias. Desde la guapilla. Pues esto es lo que le voy a tener a nuestros invitados internacionales. Ya hemos comprado 20 hasta el momento, pues son hechas allá por nuestras indígenas. Una menos que tienes ya que comprar. No, porque esa es para mí. No, esa no la puedes regalar. Es para mí. Entonces ya verán a todos nuestros invitados. Gracias. Si estaba con el tema marketing y digo, a ver, para que le salga. Si está con el presupuesto. Esta cobijita es lo máximo. Esto es un clásico. Y también vamos a tener cobijitas, después les cuento. Bueno, en los parques posiblemente. Lo que dijo Dani, ella tiene la historia para todo. Ay, sí, qué lora. Esto es un cuello viajero, inflable. Esto me parece delicioso. Ay, buenísimo. Y la música que no falten tus fiestas. Y atención, para la próxima fiesta de Paola Turbay, Joey Arroyo, Gabino Pampini, Fruco, Jimmy Sa, Tropicana. Fruco y sus tesos. Te regala este álbum donde me parece. Ay, lo máximo. Gracias. Salsa mundial. Ay, mi Joey. Bueno, le vamos a dar el aplauso más grande de la mañana a la gran Paola Turbay. ¡Ravísimo! ¡Vuelve pronto! ¡Esa es! ¡Bellísima! ¡Bueno! Es que hay mucho de qué hablar, tan poquito tiempo. Nos faltó mucho. O sea, que es que yo hablo mucho. Tú que eres muy viajera. Nos atendamos y nos vamos hasta San Andrés porque Mónica estuvo en San Andrés con destino clarísimo. La quieres ver buceando con su traje de baño. ¡Mucha ropa, Mónica! ¡Mucha ropa me han dicho! Pero si buceaste. Sí, el buceo es de los madridos del mundo. ¡Míralo, ahí está! Ahí está.